Javier, ¿qué estás cocinando? Estamos haciendo unos lindos gatitos. ¿Gatitos? Unos gatitos muy lindos. Debería, son ricos. ¿Y cómo se preparan? Esto lo vamos a preparar con vinito blanco, le vamos a echar verdurita, hay que ser la hasta la verdurita, un buen pebrecito, y va a quedar muy bueno. ¿Y con qué se acompaña? Si usted quiere acompañarlo con arrocito graneado, o con papitas cocidas, al gusto del cliente. Ya. Muy rico, muy buena receta. Muy buena receta del chef Javier. Y un tintito después a la hora del... Ya, muy rico, muy rico. Después le vamos a mostrar cómo quedó. Ya. Ya cuando esté listo y apagado la olla, le vamos a mostrar cómo quedó. ¿Cómo quedó? Un tintito estofado con pollito. ¿Cómo quedó el pollito? Con pulpita de cerdo. Ah, que está muy bueno. Llevan varios ingredientes. Y al pollito también, un trutito ahí para... La factora no organiza, que tengo que traerla más ratito. Ya. El vino blanco. Ya. Y cuando esté listo ahí lo vamos a... Uh, va a quedar exquisito. A más de gustarle después a los... A los amigos del internet del... A más de gustar un... A más de cómo quedó el pollo. Ya. Uh, va a quedar exquisito. ¿A qué hora llega la visita? Lo cité como a las dos de la tarde. Ah, ya. Y que estoy medio, un poquito atrasado. Ya. Entonces, ¿Estará como a las dos? Ahí tiene que volver la camarita negra para que vea cómo quedó el pollo. Ah. En el pollito. Llevamos una pausa. Voy a ir a comprar y vuelvo. Así que vamos a ir a una pausa comercial. Ya. Vaya nomás. Ya. Está escuchando. Ahí se ve, se ve bien. Voy a comprar y vuelvo. Ya, ya. Toma camarita. Mira que se ve bonito. Para acá se ve bonito. Te ve bonito. Te ve bonito.